Dos personas resultaron heridas en hechos que se presentaron la noche del miércoles hacia las 9 y media de la noche en la calle 45 en el sector del barrio Esquedrial, comuna 1 de Barranca Bermeja. Los heridos, según información, serían dos personas que se movilizaban en una motocicleta e interceptaron a un ciudadano para despojarlo de sus pertenencias, sin contar que éste se encontraba armado y dispara contra los presuntos delincuentes. Los hombres de 31 y 32 años de edad fueron trasladados a un centro licencial de la ciudad. Uno de ellos, según información extraoficial, presenta una herida en el abdomen y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Magdalena, con pronóstico reservado, mientras que la otra persona presenta dos heridas en su pierna y se encuentra estable. Las personas heridas fueron identificadas como Luis Fernando Medina y Javier Dubán Pardo. Al lugar llegaron las autoridades quienes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho. La comunidad indicó que los robos son constantes y piden la presencia de la fuerza pública.